Gracias. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado, una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor desde las cortes de apelaciones respectivas y también desde esta Corte Suprema, para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario subrogante del tribunal procederá a tomar el juramento que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. Corte de apelaciones de Arica. Licenciada y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Corte de apelaciones de Iquique. Licenciada y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de apelaciones de La Serena. Jennifer Natalia Murillo Vergara. Licenciada, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Corte de apelaciones de Temuco. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Corte de apelaciones de Puerto Montt. Sebastián Humberto Castro Ruiz. Pablo Andrés Hernández Mena. Máximo Alfredo Riquelme Mancilla. Víctor Ariel Segovia Ruiz. Licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado? Sí, juro. Corte de apelaciones de Punta Arenas. Rafael Rodrigo Gaete Fritz. Licenciado, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado? Sí, juro. Salón de honor de la Corte Suprema, primer grupo. Francisco Fabián Abad Acuña, Javier Antonio Larcón Concha, Claudia del Pilar Aliste Aliste, Daniel Esteban Alléndez Vargas, María Daniela Álvarez Anich, Ana Lilian Álvarez Guerrero, Constanza Javiera Araneda Venegas, Nicolás Javier Araya Ávila, Rosbel Gamalier Arroz Bisama, María Belén Astudillo Barraza, Constanza Estefanía Cadín Flores, Elizabeth de Los Ángeles Campos Poblete, Valeria Antonia Canales Galvez, Dafne Belén Castillo Castillo, Felipe Ignacio Castro Bustamante, Carlos Ignacio Castro Moya, Samanta Valeria Cid Salgado, Yusef Alfonso Cifuentes Tapia, Emerson Israel Corral Morales, Natalia Andrea Cortés Alvarado, Oscar David Cortés Zúñiga, Paola Lorena de Filipe Rubio, Gabriel Ignacio del Río Ardiles, Alison Estefany Díaz Araya, Karen Paola Escobar Osorio, Ivania Celeste Carolina Espejo Durán, Matías Nicolás Fili Aguilera, Amanda Fidalgo Fogel, Francisco Ignacio Flores Aguilera, Pedro Fonten Subercasó, Bárbara Simone Gajardo Rupsich, Ricardo Nicolás Gatica Leiton, Macarena Alejandra González Lorca, Catalina González Tuñón, Cristian Alejandro Guerrero del Río, Nicole Estefany Gutiérrez Ríos, José Ignacio Guzmán Rincón, Martín Antonio Valentín Asbun Baucón, Jordín Alexis Enríquez Correa, Hugo Enrique Hernández Monsalda, Darío Simón Inostroza López, Gonzalo Iván Isla Aros, Chiara Yesú Lubini Fester, Francisca Valentina Jamet Reyes. Licenciados y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juró. Segundo grupo. Macarena Talía Lara Herrera, Polín Andrea Luis Miquel, Valeria Ignacia López Farías, Leslie Adriana Martínez Figueroa, Eliana Inés Martínez Valderrama, Carlos Felipe Matos Villegas, Rubí Estefanía Meyer-Garzún, María Fernanda Mena Meriño, Maite Valeria Morales Castro, Pablo Iván Muñoz Canales, Eduard Colman Muñoz Contreras, Constanza Sofía Muñoz Mozo, José Manuel Muñoz Quintana, Matías Andrés Muñoz Zamorano, Benjamín Andrés Norambuena Ferreira, Diego José Ojeda Soto, Tania Patricia Palma Pobletti, Santiago Marcial Paya Horst, Augusto Felipe Pero Gran, José Antonio Pino Palacio, Cristóbal Andrés Quiroz Valdebenito, Rocío Alejandra Rivero Saavedra, Francisca Andrea Rivero Sepúlveda, Sofía Angélica Rodríguez Hidalgo, Eduardo Ociel Rojas López, Loreto Carolina Romero Aguilar, Diego Franco Salazar Maldonado, Rodemil Elías Sánchez Carrasco, Salvador Christopher Sepúlveda Fuentes, Gonzalo Ignacio Smith Ulloa, Camila Alexandra Soto Mardones, María Ester Toro Fuentes, Marta María Torres Zamorano, Carla Elisa Trincado Lefigual, María Turner Besanilla, Naya de Mabel Valenzuela Vásquez, Janet Guillermina Vallejos Rodríguez, Catalina Jesús Vásquez Morales, Mario Antonio Begalillo, Ariel Adolfo Vera Ollarzo, Arcadio Alberto Vergara Frutos, Hortencia Ivette Bokt Bello, Nayaret del Pilar Yáñez Yáñez, Ginger Yanina Zayder Castillo. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señor Presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Muchas gracias, señor Secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, les declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. Aplaudamos vuestro logro. A continuación, el señor Presidente sublugante de la Corte Suprema de Justicia, don Sergio Muñoz Gajardo, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras y señores ministros de la Corte Suprema, señoras y señores presidentes de las Cortes de Apelaciones del país y ministros de fe que nos acompañan, nuevas abogadas y nuevos abogados, señoras y señores, es muy gratificante recibir a nuevos profesionales del derecho por cuanto es un paso importante en la realización personal de cada uno de ustedes y por ello es que se transforman en esta oportunidad en un aporte calificado en la construcción del desarrollo de nuestra sociedad, en lo cual cobra primordial importancia el juramento que ustedes han prestado de desempeñar con lealtad y honradez la profesión, compromiso que les vincula con ustedes mismos, con su familia y con la sociedad en su conjunto. puesto que se espera que siempre desempeñen en los ámbitos que les corresponda participar en todo momento se desempeñan de buena fe y con rectitud. Esta participación que se espera de ustedes no es distinta de aquella a la cual aspiran todos los integrantes de nuestra comunidad, participación que se ha constituido en la principal herramienta de integración social que importa adoptar las decisiones de la autoridad escuchando y oyendo cada uno de los aspectos que quieran decirnos todos los conciudadanos que formamos esta sociedad. La integración de todas las personas en la construcción de un camino común transforma a la participación en un pilar fundamental de nuestra sociedad al requerir de cada uno de todos nosotros que ponga al servicio del bien común todos y cada uno de sus dones. Es por lo anterior que el amplio e independiente acceso a la información se transforma en un derecho fundamental al estar vinculado con la participación, la realización personal, la dignidad de cada individuo y la forma como se integra en la sociedad. Es por lo anterior que me permito compartir con ustedes la conmemoración internacional del derecho a la información celebrada el día de ayer jueves que es concebido como un derecho humano y que es a su turno condición para el adecuado y oportuno ejercicio de otros derechos de igual o distinta naturaleza. Su celebración fue fijada para el día 28 de septiembre de cada año por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019 teniendo como antecedente la proclamación del Día Internacional del Acceso Universal a la Información adoptada por la UNESCO en noviembre de 2015 como expresiones normativas a nivel internacional que reconocen este derecho cabe mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos especialmente su artículo 19 el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles de 1966 que lo contempla en su artículo también 19 el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos de manera transversal los instrumentos que reconocen este derecho y el desarrollo del que ha sido objeto asumen que su fortalecimiento constituye un medio esencial que hace posible a la población en su conjunto que adquieran estos los conocimientos necesarios para controlar a los gobiernos y las distintas autoridades públicas así como a prevenir y atacar la corrupción haciendo de ella una forma de contrarrestar las posibles violaciones a los derechos fundamentales en definitiva se asume que este derecho es una condición indispensable de la democracia en efecto el acceso a la información constituye una herramienta que permita a las personas conocer la información existente y producida por el Estado y en especial por la administración pública haciendo posible ejercer con propiedad los atributos inherentes a la ciudadanía atributos que como sabemos uno de los fundamentales es el derecho al sufragio informado pero que en realidad lo trasciende hace que las personas o permite que las personas ejerzan en otros ámbitos su derecho a estar informados y a emitir opinión sobre los distintos aspectos del acontecer nacional se constituye así en un derecho de doble carácter de recibir y expresar la información que deseamos por lo tanto pasa a ser la forma como podemos emitir opinión con conocimiento de todos los antecedentes que resultan pertinentes y están a la mano de cada uno de nosotros en este contexto el derecho al acceso a la información se hierve como un contrapeso al ejercicio del poder y resulta de alguna manera virtuoso en el sentido que permite ir perfeccionando lo que van haciendo las autoridades y permite que cada uno de nosotros conozca en mayor medida todos los aspectos que están relacionados con el ejercicio de la autoridad de esta manera se puede controlar el exceso de poder de las distintas autoridades públicas y fomenta la confianza del pueblo en el desempeño que hacen de esta el gobierno y todas sus autoridades pero al mismo tiempo apacigua los temores y disminuye las sospechas de actuaciones indebidas fortaleciendo fortaleciendo el ejercicio de las potestades por la autoridad como también legitima su actuación hace posible a quienes acceden a la información evaluar la gestión de sus autoridades y como éstas ejercen la función pública tanto en términos cualitativos como cuantitativos el debate de sus ciudadanos se hace más rico y en definitiva se constituye en un beneficio para todos las dimensiones virtuosas a las que aludo contribuyen a que la sociedad tenga una mayor participación concebido como una acción afirmativa o una política pública que es con natural a los estados democráticos bien puede transformarse en un motor que canalice la actividad de las instituciones políticas para conocer comprender y procesar las demandas sociales y prevenir los conflictos en definitiva la información también se constituye en un catalizador en nuestra sociedad que posibilita evitar la conflictividad simplemente por el conocimiento que se tiene de todos los aspectos que se debaten en nuestro país resulta interesante observar que si bien la configuración de este derecho tiene una connotación más bien moderna a nivel técnico su concepción está envuelta desde antiguo en la formación de los estados democráticos otro aspecto que resulta indispensable considerar es el uso de las tecnologías en el acceso a la información puesto que en cualquier parte del mundo que nos encontremos actualmente se nos da la posibilidad de acceder a información pasada o actual de manera inmediata por los motores de búsqueda en el acceso a la información pero este acceso a la información tiene muchos subprincipios o de alguna manera está integrado por otros aspectos como está el derecho a la información que es inherente a todas las personas y aplicable a todos los aspectos del ejercicio de las funciones públicas también la regla general es la publicidad y el acceso y la excepción será la limitación a este mismo hay muchos principios que están subderivados de lo anterior pero en lo que respecta a la administración de justicia hoy se habla de justicia abierta que permite acceder a los expedientes judiciales a las decisiones de los magistrados y a los datos estadísticos que son pertinentes para evaluar y controlar también lo que es la administración de justicia estos principios o objetivos institucionales de transparencia se han visto dramáticamente incrementados en el último tiempo como les señalaba por el uso de las tecnologías en materia judicial ustedes tienen acceso y conocen lo que es la oficina judicial virtual y también el acceso a la base que se ha incrementado en el último tiempo en lo que está relacionado con la jurisprudencia de esta corte y de los demás tribunales que integran el poder judicial sin embargo la proliferación de herramientas no va a reemplazar nunca lo que verdadera evidente persigue el acceso a la información y la transparencia que los ciudadanos ejerzan de manera activa sus derechos que la sociedad civil conozca las decisiones públicas y los motivos que las sustentan que las ponderen auditen y escruten que emitan opinión de esta forma está en las manos de cada una de las personas el uso efectivo de cada uno de sus derechos especialmente el de acceder a la información y de emitir opinión no hay legislación modelos o instituciones que reemplacen a una ciudadanía inquieta y preocupada de los asuntos que conozco que nos conciernen a todos no otra cosa es lo que se espera de todos ustedes les reitero mis felicitaciones las que hago extensiva a sus familiares y amigos y a todas las personas que de distinto modo contribuyeron para que adquirieran este gran compromiso social que a partir de hoy llevan consigo ejercer leal y honradamente la profesión de abogadas y abogados muchas gracias por haberse cumplido con el objetivo de esta audiencia se levanta la sesión muy buenos días y felicitaciones gracias 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 por ver el video.